Y para los que quieran disfrutar de una noche de rap y rock, nada mejor que ir al concierto de los jóvenes miamenses, Caro Fernández y Alex Fiorentino. Prometen unificar sus estilos únicos y poner a bailar a todo el público presente durante la velada. Por cierto, Karen, Caro, cuyos padres son de Colombia, interpretará la canción Champeta Rosa como digno homenaje a sus raíces hispanas. Me encanta cantar en español, así que quiero que toda mi gente latina se anime con esta canción y si se la saben, que la cante conmigo y todo. Y que me quieras por siempre y nada más, y que te quedes conmigo hasta el final. El espectáculo será mañana sábado en el segundo nivel del centro comercial Sunset Palace Place, mejor dicho, a las 7 de y 30 de la noche, así que no falten.